Tuvimos que esperarlo por más de 3 años, pero por fin, este 21 de noviembre, Super Smash Brawl llegó al Wii U, convirtiéndose en el título más apartado para la nueva sobremesa de Nintendo, y creando enormes niveles de hype entre los seguidores del Brawler de Masahiro Sakurai. Después de la decepción que fue Brawl para la escena competitiva y que se anunciara que esta cuarta entrega también tendría una versión para 3DS, muchos dudaban de la capacidad de Sakurai y Sora Limites para entregar un título que no solamente se convirtiera en un éxito de ventas que ayudara a salvar al Wii U, sino en uno que lograra llenar el paladar de los experimentados jugadores de Mili. Al jugarlo durante horas en tan solo una semana y ver la gran experiencia que muchos jugadores han tenido con Super Smash Bros. para Wii U, les puedo decir que Nintendo, Sora Limites y Bandai Namco lo lograron. Esta entrega no es únicamente superior en casi todos los aspectos a la de 3DS, sino que es un título que agradará tanto al público casual como a los jugadores más competitivos. Miren, si por alguna razón nunca han jugado un Super Smash Bros., aquí les va a mí. ¡Súper un pequeño resumen! La primicia en el juego es que varias figuras de distintos personajes de Nintendo cobran vida gracias a la acción de la Master Hand para combatir con otros emblemas de la compañía hasta llegar con la mano maestra y acabar con ella. Este título es un juego de peleas poco convencional, ya que en lugar de tener que golpear a nuestros enemigos para llevar su vida a cero, ahora tenemos que pegarles para aumentar su porcentaje de daño y de este modo sacarlos volando al escenario. Además, las peleas se pueden llevar a cabo ya sea entre 2, 3 o 4 personajes. Los controles son bastante sencillos. Con A ejecutamos los ataques normales y si estos los utilizamos mientras movemos el joystick hacia alguna dirección, ejecutaremos un poderoso ataque Smash. Con B lanzaremos poderes especiales característicos de cada personaje, los cuales podremos combinar con alguna dirección del joystick para lanzar otro tipo de ataque. Para defendernos podemos utilizar los gatillos, con los cuales se nos permite poner escudo o esquivar y también podremos saltar para ejecutar combos o esquivar los ataques enemigos. Ahora sí, hablemos de este juego. El roster de personajes es el más grande que ha visto la serie, pero tristemente, pese a esto, muchos quedaron decepcionados debido a que Lucas, Ice Climbers, Wolf y Snake quedaron fuera de la selección de Sakurai. Dejando esto atrás, me atrevo a decir que es la mejor selección de personajes de la serie, esto gracias a la edición de personajes como Villager, Whitfield Trainer, Rosalina, Little Mac, Greninja, Palutina, Lucina, Robin, Shulk, Bowser Jr., Dark Pit y Dog Hunt. Esto claro, sin olvidar a legendarios personajes third party que se unen a la batalla como Mega Man y Pac-Man, además del regreso de Mewtwo como DLC. La selección de escenarios es bastante variada, con nuevos stages épicos como el de Punch-Out y el de Mega Man, y el regreso de viejos favoritos como Pokémon Stadium y Hyrule Temple. Además de esto, cada escenario tiene una forma Mega, la cual elimina todos los stages, Hazard y plataformas, haciendo que cada escenario se asemeje a Final Destination. Esto según Sakurai para que la escena competitiva tenga más opciones. Lindo detalle sin duda, pero me parece que olvidó que varios de los escenarios más usados en torneos tienen plataformas. Ni hablar. Para los atascados que no tengan suficiente con los escenarios que vienen al juego, está el creador de niveles, donde podemos ser usados en Gamepad para educar nuestros propios escenarios o hacer reinterpretaciones de stages clásicos, que ya han quedado en el olvido. El modo principal para un jugador es Classic Ball, en el cual tendremos que elegir entre varias opciones de combates, las cuales pueden ser de hasta 8 jugadores o contar con personajes de metal o gigantescos. Cada una de estas batallas nos entregará recompensas como monedas, trofeos o movimientos personalizados. Una vez que ganemos varios de estos combates, nos enfrentaremos a Master Hand y Crazy Hand, los cuales se podrán transformar en diversas encarnaciones de MasterCore, las cuales realmente le dan pelea a cualquiera. Si eres un jugador realmente valiente, puedes jugar el juego en su máxima dificultad, y al vencer a varias versiones de MasterCore, te enfrentarás a su enorme y épica forma final, exclusiva de la versión de Wii U. Los eventos regresan a esa edición, y como siempre, tendremos que superar pequeños y divertidos retos, como ganar una batalla entre puros pokémons o evitar que 3 Gandalfs destruyan el templo de Palutino. Estos eventos tienen diversos niveles de dificultad, y si logramos cumplir con ciertos objetivos como no recibir daño o terminarlos antes de 30 segundos, adquiriremos diversas recompensas. Otra de las opciones para un jugador es el modo All Star, donde enfrentaremos a todos los personajes del juego de manera cronológica, y los más nuevos a los más viejos, y en combates que se dividen entre épocas. Entre batallas no se curará el daño que recibamos, y únicamente encontraremos limitados objetos para curarnos entre etapa y etapa, que tendremos que utilizar sabiamente para sobrevivir hasta el final. Los nuevos modos para un jugador son Master Orders y Crazy Orders. Las primeras son pequeños retos con diversa dificultad, que si logramos superarlos, nos darán un pequeño premio, ya sea un CD con música, movimientos personalizados o torcedos. Las Crazy Orders son algo muy similar, solo que los retos se van haciendo gradualmente más complicados, y para poder llevarnos los premios que vayamos adquiriendo, tenemos que desear a Crazy Handle en una batalla, por lo que el jugador tiene que saber cuándo parar para no quedarse con las manos vacías. Todos los objetos y movimientos que adquiramos en los diversos modos de juego, sirven para quizá la mayor opción de este juego, la personalización de personajes. Lo más impactante es que ahora, cualquier personaje puede unirse a la batalla gracias a los MIS, los cuales pueden ser de 3 clases. Roller, que utiliza ataques basados en puños y patadas. Sword Fighter, que cuenta con espadas para detenerse. Y Gunner, que basa su ofensiva en balas y proyectiles. Los MIS se pueden personalizar con objetos que cambian sus stats, y con diversos sombreros y vestimentas para que los personajes que llevemos a Smash sean completamente únicos. Además, los personajes del roster se pueden personalizar. Ahora cada que elijamos, podemos escoger entre 3 opciones para cada movimiento especial. Y como con los MIS podemos personalizar sus stats hasta con 3 objetos, por lo que podemos hacer un Bowser débil, pero sumamente rápido, o uno que sea un verdadero tanque. Por desgracia, los movimientos personalizados están desactivados en el modo en línea con desconocidos, lo que me parece un grave error por parte de Nintendo, ya que son una gran opción para agregarle profundidad al juego. Y al final, solo poderlos hacer en modo local o con amigos, hace que no tenga mucho sentido invertir el tiempo necesario en conseguir todos los movimientos. El último Nintendo Direct Super Smash Bros. 3D me hace estar segurísimo que de lo que se mueven de ganas por escuchar, es que se puede esperar del modo para 8 jugadores, y la verdad es que es glorioso. Este nuevo modo duplica el número de jugadores, y como su nombre lo indica, hasta 8 personajes estarán en el campo de batalla combatiendo para asarse como el ganador. La naturaleza caótica de este modo no se da en todos los escenarios, así que las opciones son más limitadas en este aspecto. Sin embargo, Masahiro Sakurai creó escenarios con este nuevo modo en mente, siendo The Great Cave Offensive de Kirby el que más destaca, ya que presenta ligeros elementos nuevos en gameplay para poder dar una experiencia nueva en este modo. También los desarrolladores se dieron a la tarea de rescatar antiguos escenarios como Temple que se prestan a la perfección para esta locura. Cuando juegas con amigos, el 8 Player Smash es de lo más divertido que hay, nunca había experimentado una confusión de tal magnitud que me divirtiera tanto, y como era de esperarse, si lo pruebas tú solo con 7 computadoras, el modo ya no resulta tan atrapante, sin embargo ayuda mucho a refrescar el juego. Hablando de las opciones multijugador, el modo hecho especialmente para este juego es Smash Tour, una extraña combinación entre Super Smash y Mario Baku, donde hasta 4 mis jugarán en un tablero de juego de mesa durante varios turnos, para al final enfrentarse en una masiva batalla final. El chiste de este modo es recolectar personajes, los cuales usaremos en la batalla final y cada uno serán una vida, además de conseguir objetos que sirvan como un boost a distintos stats de nuestros personajes, ya sea ataque, defensa, especial, objetos, velocidad o salto. Durante cada turno podremos enviar objetos para perjudicar a los otros jugadores, así como enfrentarnos en combates para hacerlos perder peleadores antes del último choque. Smash Tour es un entretenido modo a juego, que por desgracia se siente bastante pobre después de lo genial que resulta Smash Run en la versión para Nintendo 3DS, aunque la intención es buena, sinceramente dudo que muchos inviertan tiempo en este modo. Gracias a todos los dioses y cielos del universo, el modo en línea Super Smash Bros. for Wii U no decepciona en lo más mínimo. Por supuesto que tiene varios detalles que hacen que la experiencia no sea perfecta, como el lag en batallas con individuos con nueva conexión, o el sistema arcaico de comunicación del sistema en un nivel Nintendo. Sin embargo es un servicio completamente gratuito, el cual cumple si lo que quieres es tener una pelea con cualquier persona del mundo o poder jugar con un grupo de amigos que no estén cerca. Si todo esto no te logra convencer sobre su gran durabilidad, déjame decirte que este juego está lleno de contenido. Smash Bros. para Wii U cuenta con más de 400 canciones, con muchas de estas siendo deslocalables, la música del juego se puede disfrutar desde la biblioteca y también podemos decidir que canciones salen en cada stage y con que frecuencia se crecen. Por supuesto que están de vuelta las Masterpieces, pequeños demos de los juegos de donde provienen varios de los peleadores que se pueden probar y posteriormente ser comprados desde la eShop del Wii U. Al principio solamente se tienen unos cuantos juegos clásicos, pero conforme vayas superando los desafíos de Smash irás consiguiendo una enorme cantidad de demos para pasar horas jugando. Bueno, probando en realidad. Por último lo que no podía faltar, los trofeos. Esta edición de Smash cuenta con 716 trofeos, los cuales podemos conseguir en los distintos modos de juego o comparándonos en la tienda de trofeos. En esta ocasión podemos apreciar los trofeos que tengamos en cajas de trofeos, las cuales están organizadas por juegos y hacen que se vean mejor que nunca. Desde antes de su lanzamiento, muchos se han preguntado si Super Smash Bros. For Who You es el mejor de la serie. Y ahora, después de pasar horas con él, la verdad es que no sé cómo responderlas. Lo que sí les puedo decir es que me parece admirable que Masahiro Sakurai ha logrado crear 5 juegos con básicamente la misma fórmula y cada uno se siente distinto. No les miento cuando les digo que aunque estoy enamorado de esta última entrega, aún tengo muchas razones para jugar al resto de la saga. Super Smash Bros. por la frenética diversión que nos da, Melee por su competitividad, Brawl por lo genial que es un modo de historia y Super Smash Bros. For 3Dios gracias a su portabilidad y modos únicos como Smash Round. Juegos como este hay pocos. La enorme cantidad de contenido y la inmensa atención a los pequeños detalles hacen ver que se trata de un título hecho con un amor inmenso y un infinito respeto a las series que representan. Ya sea que prefieres jugar solo, con amigos o en línea, este es un juego que tiene mucho por hacer y que difícilmente te aburrirán, garantizándote horas y horas de juego. Por lo que si no tienes un Wii U, Super Smash Bros. y el gran line-up de este año hacen que valga la pena que adquieras uno inmediatamente. En verdad, no te pierdas la oportunidad de jugar Super Smash Bros. For Wii U, uno de los mejores juegos del año, que sin duda será recordado por muchísimo tiempo. Ahora, espérame un segundito. No olviden visitar GameOver.vg para encontrar las mejores noticias de videojuegos, artículos y reseñas como esta. Apenas hace unos días subimos la reseña de Call of Duty Advanced Warfare, y también tenemos disponible la de Sleeping Dogs y Assassin's Creed Creed. ¿Por qué no le dan una checada? Están en este mismo canal. Nos vemos en la próxima.